¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con el unboxing de Teotihuacan, Ciudad de Dioses Teotihuacan, Ciudad de Dioses, es una de las unidades que nos llega completamente en castellano de la mano de Maldito Games Un juego diseñado por Daniel Taccini, que hay que mencionar que tiene un modo solitario diseñado por David Turchi Que es responsable en parte del juego Anacron y también un juegazo que no os podéis perder En este caso, este Teotihuacan es un juego para entre uno y cuatro jugadores Es un juego competitivo, ¿vale? El modo solitario pues está diseñado aparte, como habéis visto Recomendado de 14 años adelante y que tiene una duración estimada entre 90 y 120 minutos Unos componentes y una presentación que la verdad es que parece que está bastante bien Y en el cual, bueno, pues podemos llevar a cabo mediante la colocación de dados diferentes acciones Aquí como veis, pues por ejemplo, los jugadores pueden investigar nuevas tecnologías Hacer crecer la pirámide del sol, construir lugares para los habitantes de la ciudad En definitiva, pues un poco mejorar la ciudad conforme vamos ganando diferentes puntos de victoria Por hacerlo, ¿no? Por llevarlo a cabo Ambientación pues maya, ¿no? Aquí lo estamos viendo con los diferentes símbolos ya Y bueno, pues en el tablero y también en las letras Y nada más, dicho esto, pues vamos a abrir la caja y vamos a ver lo que trae en su interior Este Teo Tihuacán que ha sido también pues una de las novedades que se ha dejado ver durante esta feria de ese en 2018 Que ha cosechado bastantes críticas positivas y es que la verdad pues tiene a dos monstruos del diseño de los juegos de mesa detrás del mismo, ¿no? Así que, bueno, pues ahora está muy bien poderlo disfrutar en castellano de la mano de maldito Y bueno, sacamos, abrimos la caja y si os he dicho que tiene una apuesta espectacular y que los componentes pues son una pasada Aquí ya damos buena cuenta de ello y es que vamos a sacar estas fichitas Bueno, aquí tenemos fichitas individuales de madera, ¿no? Para el amarillo, para el azul, rojo, blanco, gris Pero esto la verdad es que, si lo podemos sacar bien Fijaros en estas piezas, la verdad, lo bien que, pues lo bien que lucen, ¿no? Aquí pues con estos símbolos maya, ¿no? Y cada una pues estas diferentes con una simbología distinta Aquí es, bueno, pues la verdad es que estas piezas están bastante, bastante chulas Así que los componentes de momento pues sí que merecen la pena un montón, ¿no? Es un juego de colocación de dados, así que, bueno, aquí tenemos dados de 6 caras de diferentes colores Bolsitas para guardarlo todo, como no podía ser de otra forma Y aquí ya vamos a echar un vistazo al manual Libro de reglas completamente en castellano Seguimos pues con esta ambientación Aquí como veis pues maya, ¿no? O azteca Preparación del juego, componentes, como veis a todo color De momento más ilustraciones que texto Tampoco tiene pinta de ser muy complicado Estos juegos la verdad es que luego no son complicados de jugar Pero sí que luego para ganar pues evidentemente Desarrollas muchas estrategias, tienes muchas formas, ¿no? De llevar a cabo las mismas Que yo creo que es lo que hace, pues que un juego sea, que sea grande, ¿no? Que sea sencillo de jugarlo Pero que a su vez cuando vayas a jugar la partida Pues tengas muchas estrategias que llevar a cabo Muchas posibilidades, ¿no? Para así decirlo, para ganar y sobre todo pues que se entienda Que no sean revesados, que no tengan muchísimas reglas Aquí como veis tenemos casi más ejemplos que reglas Y todo pues con ilustraciones a todo color Y bueno, aquí ya estamos en la página 16 con el final de la partida Y bueno, aquí ya nos habla del modo en solitario, ¿no? Que es lo que ha diseñado pues David Turci Que son unas cuantas páginas también dedicadas pues al mismo Y por último pues la descripción de cada uno de los componentes Pero bueno, no parece tampoco un manual muy... No da mucho miedo, ¿no? Parece que está todo bien separado, bien explicado, bien maquetado Así que son cómodos de leer Vale, aquí más peso con estos cartones troquelados Estos tableros que parecen individuales, ¿no? Para cada uno de los jugadores Son estas pirámides Esto es doble, aquí hay pues más, ¿vale? No sé si sean para cada uno de los jugadores Son tablones diferentes, ¿no? Supongo que sean tablones diferentes porque hay más de cuatro Estoy viendo aquí Así que bueno, estos tableritos que como veis pues se destroquelan con la mirada Y que son gorditos, ¿vale? Así que estas pirámides Y aquí, bueno, pues también más troqueles Un poquito más pequeños Más fichitas Como veis tiene mucha iconografía El juego tampoco me parece muy difícil, ¿no? Aquí parece que son diferentes cartas Diferentes, bueno, pues materiales, ¿no? O diferentes colores, ¿no? Diferentes estas fichas, ¿no? Creo que están asociadas con los distintos colores Y bueno, pues como veis Más cartoncito por aquí Y una poromo Estupendo porque nos viene una Una poromo pues para el juego Para el... Para otro juego, ¿no? Para dados y colonos Bien Aquí ya pues el tablero que es bastante grande Por lo menos eso da la impresión Por todas las alas que tiene Sí, es bastante grande No sé si va a caber del todo en el plano Vamos a desplegarlo Para que lo podáis ver a totalidad La verdad es que es súper completo el tablero Parece que está toda la información dentro del mismo, ¿no? A mí particularmente pues me gusta bastante Y a gente que le gusta más tableros minimalistas A mí me gusta que esté toda la información pues condensada en el mismo, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo pues con diferentes iconos Con números, ¿no? Resultados de los dados Diferentes tracks Y bueno Al lateral del mismo Pues los puntos de victoria, ¿no? Que supongo que sea que al final de la partida Pues el que más tenga evidentemente pues será el ganador Aquí la pirámide central Donde iremos construyendo parece ser estas fichitas blancas, ¿no? Como os he visto al principio Estos componentes que son tan espectaculares Que supongo pues que irán haciendo un aspecto en 3D de la misma Y lo irán levantando, ¿no? Así que esta ciudad Pues Maya, Basteca Como veis pues se va Componiendo Y tiene pues diferentes espacios Donde pues podemos colocar nuestros dados E ir llevando a cabo las diferentes acciones Vamos a recogerlo Y nada más Era el último que había pues con este tablero Así que como veis Este Teotihuacán Un juego bastante Completo Con unas mecánicas Pues ya os digo De colocación De trabajadores, ¿no? A base de dados Y bueno Pues un montón de acciones Que se pueden Llevar a cabo para Bueno pues Para hacer prosperar la ciudad, ¿no? Y obtener pues con eso Diferentes puntos de victoria Que sea que los gane la partida Un poco a ciegas, ¿no? Como siempre todo esto de Esto es un boxing Ante todas estas cosas, ¿no? Para así decirlo Pero bueno Pues como siempre Habrá una video reseña más adelante Donde veremos pues cómo funciona el juego En su profundidad Os enseñaremos a jugar Y os iremos también pues Lo que nos ha parecido El mismo También trataré de probar pues El modo en solitario Cuanto antes, ¿no? Para poderos pues hablar de él Lo que aporta Cómo funciona Y bueno Ya que Creo que merece pues un punto, ¿no? En especial Ya que ha sido pues concebido aparte Encima por otro diseñador, ¿vale? No ha sido una Un añadido Para poner directamente un uno en la caja Sino que, bueno Pues ha sido diseñado aparte Así que yo creo que merece también Un poco la pena pues Pararse a hablar acerca del mismo Y nada más Esto es lo que trae este Teo de Tihuacán También bastante completo El unboxing Un montón de cosas Y componentes pues bueno Que la verdad es que llaman Bastante la atención Así que bueno En parte nada más Más adelante la hemos la video reseña Espero que os haya gustado el unboxing Sobre todo para conocer Pues los componentes que trae Un poquito lo que es el juego por encima Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!